¿Han escuchado decir que las novias enloquecen en la preparación de su boda? El día de hoy les traigo un reacto a un capítulo de la serie de K-Boss, justamente sobre una novia que enloquece. Esta serie me gusta mucho porque entrelazan los pasteles, creaciones muy artísticas, justamente con las personas que acuden a solicitarlos. Regularmente las historias son lindas, pero esta en especial es una historia que nos permite ver un trastorno de personalidad en toda su expresión. Y por eso es que decidí hacer este reacto. Muchas veces hemos hablado acerca de los trastornos de personalidad. Y les decía que un trastorno de personalidad es cuando una persona tiene una dificultad para poder relacionarse e interactuar con otros. Y por eso es que en este capítulo de The K-Boss, la novia acude a solicitar su pastel de bodas, pero desde mi punto de vista, evidentemente tiene un trastorno de personalidad. ¿Desconozco si este programa sea real o sea actuado? ¡Ojalá que sea actuado! Vamos a ver el video. En este corto intercambio de palabras es evidente la mala relación que hay entre madre e hija, donde hay una conducta hostil, como decirle, no, no, no ibas a estar imitada, aunque están juntas comprando un pastel de bodas. Ahora, curiosamente, hay tolerancia ante la reacción de la hija, porque para que ésta se atreva a hablar de esa manera frente a un extraño, como en este caso, Bodhi, les va a hacer un pastel de bodas. Entonces, podemos pensar que definitivamente la relación madre-hija es hostil y agresiva la mayor parte del tiempo. En este momento, no podríamos hablar aún de un trastorno de personalidad, pero sí podemos recordar que gran parte de lo que forma la personalidad son las relaciones iniciales, es decir, cuando aprendemos a relacionarnos con nuestros padres. Si tenemos padres agresivos, poco afectivos, o con dificultad para establecer límites, estaríamos en el caldo de cultivo perfecto para los trastornos de personalidad. Ahora, sigamos con el video. Lidio con 30 o 40 novias a la semana, y a veces debes aguantar su mal humor. Aquí Bodhi dice que tiene que lidiar con el mal humor de las novias. Me gustaría que me dejaran aquí en los comentarios si ustedes opinan que realmente una persona que va a casarse tendría que ser sinónimo de estar de mal humor. Definitivamente Bodhi se mete en camisa de 11 varas porque dice algo, que les guste a las dos, cuando realmente parecería imposible que pudiera haber algo en lo que ambas estén de acuerdo. Quiero ver mi pastel. No hay problema. ¿Estás emocionada? No. Tu boda es mañana. ¿Puedo verlo? Aquí está tu pastel. Es horrible. Sí, pero esto es lo que acordamos. Quedamos en que el pastel llevaría nidios de agua y drapeado. No sé si pensaste que me gustaba lo tradicional o no entendiste mi idea, o si mi mamá te pagó más dinero para que fuera extra aburrido o algo así, pero esto no es lo que tenía en mente. Y el pastel es una de las cosas que más me importa. Me gustaría que hicieras un pastel nuevo para mí. ¿Para mañana? Te dije que mis zapatos eran morados con suela azul. Hablaré con mi personal para ver qué hago. Espera. Apenas salí de la habitación, lo primero que ella hizo fue tomar una manga con glaseado y comenzó a decorar mi pastel. No me gustó lo que acabas de hacer. Vienes a mi pastelería y cubres el pastel de glaseado como si nada. En verdad, no sé qué decir al ver lo que hiciste. Era la única manera de obtener un pastel colorido. No, no, no. Espera, escúchame. Te entiendo, pero este no fue el acuerdo. ¿Quieres que lleve esto a tu boda mañana? No, quiero uno nuevo. Debería enviar este porque tú lo arruinaste. Estaba dando una lección de arte. Sabes que seré bueno contigo. Hazme un favor y vete ahora. ¿De acuerdo? Ansío ver mi pastel. Sé que se verá bien, ya que sabes lo que quiero. Sí, claro. Bien, adiós. Te entiendo. O sea, no puedo creer lo que la novia le hizo al pastel y la reacción que tiene. Aquí podemos ver varias cosas. En primer lugar, llama la atención la actitud de ella desde que llega. Se ve molesta, iracuna, como que hay algo que no le agrada. Por supuesto que el principal problema no es el pastel. Su actitud es bastante despectiva, exigente. Tendrás que hacer otro porque esto ya lo destruí. Sin importarle las consecuencias de sus actos y una reacción completamente impulsiva. La primera impresión son rasgos narcisistas y límites muy marcados. Hago lo que quiero, no me importa lo que opinen los demás y exijo. Una actitud así hace pensar en una persona que ha crecido sin límites y que considera que puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Y eso es muy común en las personas con algún trastorno de personalidad como los trastornos narcisistas o el trastorno límite de personalidad, que se encuentran en un clúster muy cercano. Es decir, es muy frecuente encontrar rasgos límites y narcisistas de forma simultánea. Regularmente se tiene una actitud pedante, impulsiva y al mismo tiempo una sensación de incomprensión por el mundo. Este personaje nos recuerda a una niña caprichosa con la diferencia de que ya es una adulta. Sigamos viendo el video. No sé si de aquí a mañana pueda hacer otro pastel. La mamá de Alison se sintió avergonzada por lo que pasó. Me pidió disculpas y me dijo que pagaría para que le hiciera otro pastel. Escuché bien. Va a pagar para que le hagan otro pastel. Como decíamos en el apartado anterior, justamente la falta de límites ante las personas conllevan a crear trastornos de personalidad. Y la reacción que aquí tiene la novia Alison es definitivamente que no tiene ningún límite y tampoco tiene respeto ante los otros. Pero, curiosamente, esta hipótesis de los límites se refuerza con la reacción de la mamá cuando dice, por favor, hágale otro pastel, estoy muy apenada. Entonces podríamos ver, y ya no pensar solo en el pastel, sino el acto y las consecuencias. Es decir, la responsabilidad que se tiene ante los actos que realizamos, sin importar cuál sea. Me hace recordar una reacción que tiene Alison al principio del video, donde ella dice, quiero que mis papás me dejen tomar mis propias decisiones. Habla de realmente estoy viviéndome como un adolescente y hago caprichos, rebeldías, y los demás me resuelven. Seguimos. La novia es un ogro, pero quiero que sea feliz. Después de agregar las flores al pastel, decoré el acolchado con perlas plateadas comestibles. Temo desilusionarte, Bodhi. No creo que nada la haga feliz. Qué desagrado. ¡Alison! Su mamá la llamaba para que fuera a ver su pastel de bodas. Sí, es hermoso. No me dio el gusto de ver la emoción en su cara. No, no me levantaré. Hablo en serio. Será la única cosa que diré. Parece que está nerviosa. Disculpa. ¿Nerviosa? Definitivamente eso no tiene nada que ver con sentirse nerviosa. Le deseo suerte al desafortunado novio. Tendré que aguantar su mal humor. Nos vemos. Me encantó. En eso, Bodhi tiene toda la razón. Tendría que tener mucha suerte el desafortunado y, por supuesto, no es simplemente mal humor. Vamos a dar las conclusiones de este video. Pero, por supuesto, antes recuerda suscribirte a mi canal, darle clic en la campanita y dejarme todos tus comentarios y sugerencias sobre qué videos quieres que hagamos en el canal. Y, aparte de esto, me gustaría que en los comentarios me contaras si conoces a alguien que pudiera tener algún trastorno de personalidad parecido al de nuestra amiga del capítulo de Game Boss. Ahora sí, vamos con las conclusiones. En primer lugar, la personalidad es la forma en la que nos relacionamos con nosotros. Y cuando hablamos de otros, me refiero a todos. Desde nuestra familia, las personas con las que vivimos, las que convivimos de forma intermitente, como tal vez en este caso, Bodhi, y con las que tenemos relaciones más constantes, como personas de nuestro trabajo, vecinos, otros familiares, amigos, etc. Cuando hablamos de un trastorno de personalidad, nos estamos refiriendo que en esas relaciones tenemos un problema. Y esto es secundario a que algún rasgo de los que forman nuestra personalidad está mucho más marcado y, por supuesto, todo se complica. Segunda conclusión. Los rasgos de personalidad que se identifican más fácilmente en la novia Alison son justamente rasgos narcisistas de personalidad y rasgos límite de personalidad. Los rasgos narcisistas de personalidad se caracterizan por tener una actitud evaluadora hacia los demás y darle muy poca importancia a lo que opinan los otros. Los rasgos límite de personalidad se caracterizan por llegar a ser impulsivo y tener actitudes caprichosas. Tercera conclusión. ¿Esto tiene que ver con algo de nervios o mal humor? No, definitivamente no. La mayoría de las personas cuando hablan de nervios se están refiriendo a alguien que tiene ansiedad. Y la forma en la que reaccionamos cuando tenemos ansiedad o nervios, por así decirlo, es más bien con una actitud temerosa, desesperada, pero no pedante y devaluadora. ¿Tiene que ver algo con el mal humor? ¿Podemos llegar a estar irritables? Justo este mito acerca de las bodas y las novias que podrían estar más irritables por tratar de controlar las cosas. Pero en este ejemplo en específico, esto es mucho más que simplemente un mal humor, sino más bien un rasgo de su personalidad donde ni siquiera se da cuenta o llega a notar que es incómodo para los de su alrededor convivir con ella. Cuarta conclusión. Si conozco a alguien parecido a esta novia, ¿habría algo que hacer? En los trastornos de personalidad, el principal tipo de tratamiento que se recomienda es acudir a psicoterapia y principalmente una psicoterapia psicoanalítica. Aunque, tenemos que decirlo, el pronóstico no suele ser tan bueno. Este es reservado, son tratamientos a largo plazo y no solo eso, sino que lo más, más, más importante es que la persona tenga cierta conciencia de que hay algo que quiere modificar en su conducto y en la forma de relacionarse con los otros. De lo contrario, caeríamos en este juego, como por ejemplo, con las adicciones. Cuando alguien tiene una adicción a una sustancia, aunque toda su familia, todos los amigos y todo el universo consideren que es un problema, si el adicto considera que esto no le está causando problemas, el trabajo es prácticamente imposible y por eso hay tantos fracasos. Definitivamente, con la personalidad es algo muy similar o hasta peor. Si no identifico que está pasando algo en mi personalidad que me está causando problemas con los otros, será una misión imposible el poder trabajar o tener un trabajo psicoterapéutico adecuado. Quinta conclusión. ¿Hay alguna esperanza en estas situaciones? Sí, por supuesto. Sé que en la conclusión anterior les hablé de la psicoterapia, que tiene que ser a largo plazo, pero una persona que tiene un trastorno de personalidad puede afrontarlo, mejorar sus relaciones interpersonales y disfrutar mucho más la vida. La frase que al final dice Bode, espero que sea feliz, la dice de una manera muy optimista. Yo la pondría un poco en duda, en el sentido que una persona que realmente tiene un trastorno de personalidad, frecuentemente se siente inconforme ante muchas situaciones a su alrededor y le cuesta mucho trabajo ver que él o ella misma están causando los problemas para relacionarse y esto puede provocar que sea más susceptible a tener depresión, ansiedad, adicciones o algún otro trastorno. Justamente por esa sensación de incomprensión. Por lo tanto, es importante no dejarlo de lado y buscar tratamiento y opciones de ayuda. Amigos, espero que este video les haya gustado, les sea de utilidad y por supuesto, escríbanme todas sus sugerencias de qué más quieren que hablemos aquí en el canal. Soy Fanny Psiquiatra y les mando un fuerte abrazo y un fuerte beso. Bye. Tenemos... ¡Ay! Salió ya dormido el garras. No sé si hubiera sido mejor ponerlo que se viera un poco más. ¡Salió ya dormido el garras!